Estamos descontaminando Colombia y mientras lo logramos, ten en cuenta esta información. Las minas antipersonal, las municiones sin explosionar y las trampas explosivas pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores. Están hechas de diferentes materiales, madera, metal, plástico o vidrio. Algunas tienen cables y pueden estar camufladas en cualquier objeto de uso común. También pueden estar enterradas encima de la tierra, ocultas en la vegetación, colgadas en los árboles e incluso bajo el agua. Duran muchos años, pueden estar oxidadas, cambiar de color, parecer viejas, pero no pierden su capacidad de hacer daño. Recuerda, estos artefactos explosivos son muy sensibles y pueden explotar por el más ligero toque movimiento. Ante el riesgo de minas antipersonal, yo me cuido y cuido a los demás. ¡Gracias! 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 Gracias.